La tiró a Elta para lucharla en el aire Será otra vez saque de esquina La lanzó a Elta Un gran cabezazo Si, 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 entró Vaya cabezazo Es el primero del partido Ganó su posición y el remate entró Buen cabezazo Lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico Oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí Pero de repente apareció